Acá llegamos a la isla donde nos vamos a quedar. Estas son las cabañas. La isla debe tener, no sé, mil metros cuadrados. Cabañas. Ese es el restauran. ¿Te gustó? Me gustó. La playa. Este es el otro lado. Ya llegamos al otro lado de la isla. Desde enfrente hay otra isla. Ese es el barco donde llegamos. Aquí hay los barcos, los veleros, los claves. Y hay mucho estrés por acá. Y hay mucho estrés por acá. Y hay mucho estrés por acá.